Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Lo he puesto bien, Jesús, pero ya como me imagino las cosas, es como las figuritas, esta ya la tengo. Este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es bloque opositor. Es un resumen ejecutivo. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50 por ciento. Y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios políticos clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central, impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos, ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es, uno, acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad, mediante encuestas determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de yure o de facto. Número dos, en los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Número dos, encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. Cuatro, cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clienterales de Morena. Apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, del ITAM, la Universidad Panamericana y la Iberoamericana. Cinco, centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Seis, contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Siete, desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Ocho, cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. Nueve, replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. Diez, campaña de negativos contra Morena, destacar su rigosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Esta negativa Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. Once, promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de nexos, proceso, reforma, el universal, milenio, el financiero, el economista. Doce, una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. Dos, ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, FRENA y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad Política, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Ex-Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAM, MSI, PRD y México Libre. Medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Cazar, Leo Zuckerman, Encostadoras, Consulta Mitowski, Massive Kohler, Buendía El Aredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, La R, Pan, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán y los hashtags, el caca, se llaman lo, MX te reclama, área internacional, cabildeos anti 4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento de la estrategia del bloque opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo, ahí queda eso, lo decía don Trino Malpica. Y el otro también se los entrega, de lo de las redes, sí, eso. Entonces, ahí tienen. No sé, me llegó, me llamó la atención porque llegaron dos documentos aquí a Palacio y seguramente un simpatizante que debe de estar hasta trabajando con, no, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan. Presidente, buen día. Hans Salazar de ZMG, Noticias Grupo Político y Socorro Virtual. A propósito de cómo se ha comportado.